Nuestro equipo de Ultimate Team Bueno, por Messi vamos a dar a Argentina Que damos a Argentina, si ya llegamos a los 10 millones Muchachos, 10 millones en el canal principal Galatasaray, esto que es, esto que es Este es el jugador estrella que me dieron Argentino, que tremendo Equipazo que me dieron, oye me dieron Paredes por lo menos es bueno, lo único que sé Es que tengo a un Chen, un chino Que, ok, tengo que hacer Un intercambio, vamos, es lo más malo El chino este, a ver, vamos a sacar al chino este Ah bueno, ah bueno Kingsley Coman, por lo menos Empezamos bien por esa parte, Manchester City Du Guardiola y Arling Haaland Este va a ser el principal, a ver el secundario Están bastante feitos, pero uy El de Francia está lindo, me quedo así, creo que el escudo Más bonito de todos, el del Borussia Me gusta, pero me voy a quedar con el Chelsea Vamos a ver que jugadores me dan en la Tienda, mis packs son estos 3 Vamos a abrir el que dice Haaland, porque creo Que me van a dar a Haaland de préstamo, ah que maravilla Canjear edición Ah bueno, uy Vinicius Junior, elección De futbolista en préstamo, me quedo con Vinicius Vamos a abrir el que cuesta 600, veamos Muchachos, lo primero que me va a salir De Inglaterra, medio centro Uy del Real Madrid, del Real Madrid Del Real Madrid, del Real Madrid, del Real Madrid Del Real Madrid, del Real Madrid Jout Bellingham Jout, 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 Jout Empezamos bien chas Con el de 600 que me fue bien, vamos Comprar, 600 Otro, mi segundo sobre en la historia Ultimate Team De Francia, medio centro ofensivo Y del Betis, no, 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 no No es lo que esperaba, no es lo que esperaba Uy, Fekir Namín, Fekir Ultimate Team Frances Delantero centro Del París Mbappé, 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 Mbappé Me acaban de dar a Mbappé Último pack Para armar el equipo y echarnos una jugadita Ojo que es de Argentina Ojo que es delantero centro Uy del Inter, Lautaro Lautaro, 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 Lautaro Lautaro Martínez, muchachos Lautaro Martínez Este va a ser nuestro equipo de momento En la portería tenemos a Ciesny Como lateral izquierdo tenemos a Grimaldo Defensa central a Koulibaly Alias Lukaku El otro, defensa central Sería Jiménez Jugador de Atlético de Madrid Tenemos al legendario y mítico Zanetti Javier Zanetti Como extremo izquierdo Nada más y nada menos que Vinicius Junior De medio centro tenemos a Jut 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 Bellingham Junto con Rosilski Kingsley Coman Una bala Lautaro Martínez Como delantero centro Acompañado de nada más y nada menos que Erling Brook Haaland Equipo humilde El primer partido, muchachos Les digo, no debería tener Ningún problema para derrotarlo Uy, ay, ay La que acaba de Uy Uy, qué buena sacada Me acaba de hacer Así me gusta más Con gente de verdad Apenas van 7 minutos Y veo el gol cerca Claro Este es el tipo de jugador Que le gusta correr con uno solo Uy Qué vergüenza Qué vergüenza Lo que me acaban de hacer Es que mira ¿Por qué no corre el de abajo? ¿Por qué no corre Vinicius? Se queda quieto ahí ¿Y a quién se la pongo yo Si Vinicius se queda quieto? Pero sabe de jugadita el tipo Eso es lo que Pero ¿Cómo se mete ahí? ¿Cómo se mete por ahí? El tipo le gusta hacer jugadita Yo tengo que jugar a un toque Esto ya supera cualquier expectativa De los visitantes Jalan, pero Una buena Jalan Te la estoy poniendo En bandejita de plata Mira tú eso ¿Partido? No, que amarilla Zenetti la hizo bien Erling Jalan Resultó ser malísimo En mi equipo ¡Ay! ¡Ker! ¡Era buenísima! ¡Qué pase! ¡Ker! ¿Qué esos pases? ¿Qué? ¡Qué pases de porquería! ¡Hombre! Hay que hacer recorte De personal Siento Aunque no lo crean Me estoy enredando un poco Con el color del uniforme Uno es blanco Pero con la pantaloneta azul Me enredo un poco ¡Jalan! 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 ¡Sí! A este lo goleamos muchachos Por fin El primer gol de Jalan ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Este no los goleamos muchachos! ¡Jalan goleador! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya lo iba a celebrar! Esto ya se va a acabar El rival se va a rendir ¡Ay! 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 Los tres goles de Jalan! ¡Jalan! ¡Métele un mechonazo! ¡Que el portero! ¡Ahí! ¡Miren este golazo! Yo pensé que iba a patear durísimo Pero abajo Es que es muy difícil hablar Y jugar tiempo Presiento que va a ser un partido Bastante cerrado ¡Pues! ¡Offside! ¡Gol! Ha interceptado bien este jugador ¡Vamos! Les dije Les dije que esto se remontaba Una victoria Un empate Creo que al meter a la chica putellas He perdido química Cállame la boca putellas Excelente pase ¡Ay! ¡Putellas! ¡Alexia Putellas! Se lo dije Al meter a la Alexia Putellas Ha dado una química impresionante al equipo ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, putellas! ¡Qué acaba de hacer! ¡Otra vez! ¡Y esa vieja sí corre! ¡Uy! ¡Qué golazo me acaban de hacer! ¡Qué golazo me acaban de hacer! Voy a lesionarla Temo que me va a tocar lesionarla ¡Alexia! ¡Ah, bueno! Interceptando el pase Tremenda oportunidad y la va a clavar Amigos, ¿qué está pasando? ¡Cola la va a tener! ¡Ay, putellas! ¡Ay, putellas! ¡Había que liquidar esto, muchachos! No me digas que otra vez ella Es que es impresionante lo que corre esa tipa No, es que es impresionante Lo que corre esa tipa Es impresionante ¿Cuánto tiene de ritmo? ¡94! ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! ¡Hala! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí nos quedamos, muchachos Yo lo único que necesito saber es cómo Cómo selecciono O sea, cómo cambio el nombre de mi equipo Lo voy a dejar hasta ahí